Empezamos la recta final de este 2024 y los diversos tianguis navideños en la ciudad ya están colocados para que las personas acudan a adquirir sus nacimientos, árboles de navidad o diversos adornos que año con año van apareciendo novedades. Raúl Reina, quien es comerciante del tianguis navideño en el Parque Morelos, señaló que las nuevas tendencias para este año son los árboles de navidad artificial que poco a poco van desplazando a los naturales, pero ahora vienen con colores en negro, blanco y rositas. Raúl Reina mencionó que un árbol de 90 centímetros con esfera y luces se puede decorar con 300 pesos, pero hay hasta de más de 2 metros que ahí el presupuesto va dependiendo de las personas. Sí, rosas, negros. Sí, el cliente pues lo que más me pide son los arbolitos, los arbolitos y la luz para decorar. Manejamos también esferas. En la actualidad pues ya ahorita lo que vienen siendo árboles rositas, árboles negros, árboles blancos, hay variedad para la familia. Y pues mejor un árbol que te pueda durar muchos años a un camino natural. Sí, la verdad es que es buena inversión, un arbolito te va a durar unos 8 o 10 años cuando mínimo, bien cuidadito, a diferencia de un árbol natural. La gente muchas veces prefiere un árbol natural por el olor y eso, pero sí consideramos que hay que ayudar al medio ambiente también. Mencionó que poco a poco se han generado una tendencia más sustentable en la decoración de los árboles, en donde las luces LED han acaparado los estantes. Además de que los árboles de Navidad son artificiales, las coronas, los centros de mesa y hasta el nacimiento son artificiales para evitar el uso de materiales que se cambian cada año. Sí, bueno, los tiempos van cambiando, entonces lo que manejamos ahorita toda la luz es una luz LED, que viene en diferentes figuras, diferentes tamaños, diferentes medidas, dependiendo de la necesidad del cliente. Tenemos cascadas, tenemos serie lineales para el árbol, pues a su uso inflables, manejamos también inflables navideños, ositos de nieve, carruseles. Lo que sí, no solamente hay uno, sino varios los tianguis navideños que están ubicados en toda la zona metropolitana, para que las personas empiecen a adornar sus viviendas y centros de trabajo. Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Henry Saldaño.